¿Qué tal, Samanda? ¿Qué onda? Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Mirenme nada más cómo me muevo, papá. Bienvenidos a todos. Esta maravillosa, hermosa Andrea Macías. Muy buenos días. Excelente viernes ya. Inicio de fin de semana. Espero que se la pasen súper bien y que hoy viernes sea un día de provecho para todos ustedes. Soy Andrea Macías. Para mí es un placer saludarles y desearles un excelente viernes, fin de semana. Y además que aprovechen estas buenas recomendaciones del canal 4TOGO. También saludamos a toda la República Mexicana porque nos sintonizan desde el sistema Sky el día de hoy. Precisamente en el 151 por Sky. Así que besotes, abrazos, pura buena vibra a toda la República Mexicana. Así es. Y a la banda que no nos puede ver también que nos vea vía YouTube. Vía YouTube, sí. Así de fácil. Dice, sí, oigan, agradecemos como siempre que ya haya llegado el fin de semana. Vamos a empezar con las buenas recomendaciones del canal 4TOGO. Porque con nosotros se encuentra La Rumbera y los vamos a invitar a que visiten el nuevo mercado para que disfruten de la deliciosa comida casera en Los Antujitos. La Rumbera porque... Oigan, les mandamos un abrazo a toda la gente que labora en el centro de Tampico. Sin duda alguna la gente que anda ahí disfrutando. También les mandamos un abrazote. Ojalá que vayan a conocer nuestro centro que está tan bonito y el mercado municipal. Pero bueno, a todos ustedes para que agarren pila, agarren... Por cuterito porque ellos continúan con esta gran promoción que son los 3x2 en el Churipan. Y en la compra de 2 kilos de costillas ahumadas, recuerden. Es verdad, acá... Sí, eh, muy completos. Ese es el que me gusta. ¿Para qué? Para que le inviten a toda la familia y sepa, rico y delicioso. Y sepan lo que es bueno. Así es. Oye, se ha llegado el viernes. Estoy esperándolo toda la semana. Toda la semana estuve soñando con este día. No me han dicho nada, pero yo hoy voy a ir ahí a la agencia. Y tu punto de vista. Voy a ir. Muy bien. Yo les voy a recomendar este jugo de aloe vera que también se llama de sábila. Y es un néctar natural extraído de la penca. Ahí está. Delicioso. Gracias, aloe vera, que los vamos a ver el lunes. Vamos a ir a hacerle también la reseña de aloe vera. Ahora vamos a caerles ahí a ver qué nos llevamos. Te voy a traer uno de arándano para que veas que no me olvido de ti. Oigan, y toda la banda que no ha desayunado, los invito a que vayan a comer algo delicio. De otra chulada de producto y es healthy good, porque además, sabías que si no has probado algún sabor de healthy. Dulce y no tener remordimiento, eh. Dulce, pero no dañino. Sí, sí, sí. Ándale, exactamente. Es algo súper chido. A mí que no me importa mucho la dieta, pero ya cuando vas y comes, dices, ah, estoy comiendo healthy good, estoy comiendo saludable. Además le ponen fruta fresca, toppings de lo que tú quieras. Yo le voy a echar puro zarzamora ahí, se me antoja ese que estoy viendo. Sí, sí te creo. Ya le traigo las ganas y unas panditas también ahí encima que ya vi. Creo que no tienen panditas. Sí, ahí tenía panditas, yo lo vi. ¡Ay, ya lo vi! El uno lo vamos a volver a ver. Pero entonces, ¿qué mezcolanza vas a hacer? Bueno, compañera, si no ves bien, déjame, te recomiendo. ¿De dónde vas a ir? Ah, bueno. Vas a ir a Óptica, Ravalli, porque me gustan ir de pastito también acá para tirar squeeze. Y aunque no ve, o sea, aunque veas bien, están chidos tenerlos hasta de armazón. Ah, no, sí. De para tirar squeeze. Es importante también la gente que está haciendo, este, ¿cómo se llama? Home office. Home office. La protección de las pantallas, porque también hay radia, el V en la luz. Así es, ponerse lentes, este, ¿cómo se llama? Antirreflejantes. Y ahí te encargo bien, como huevos estrellados, los ojos bien quemados. Oye. Ojo pacheco, ojo pacheco. Oye, para que bajes avión y además porque tienen muy buen horario y además están bien ricos los que les voy a platicar, son los tacos y tortas de barbacoa, Omar, y ellos se encuentran. Quiero externar esto que siento. Salecita. Esa señora me desespera porque no le he hecho harta salsa ahí, échenle salsa a las zanahorias bastante, basto. Ay, mira, ya, se me hizo algo ahí. Mi amigo me dio hambre, por eso me enojé con la señora. Échale, señora, a la otra que vaya. Mira, mejor ves tú y te los preparas como tú quieras, ya. A mi gusto. Deja a la pobre señora en paz. Ay, perdón, perdón, sí, señora, como usted se los quiera preparar, al fin, está delicioso ahí. Oye, también, ¿quién trabaja toda la semana, todos los días? Dígame. Todos los días y trabajan todos los días. Estaba viendo la pantalla y también me estaba acordando de lo que soñé anoche. ¿Qué soñaste? O al rato te digo. Ya no me acuerdo, ¿no? La típica. Con razón te estaba riendo sola. No, ¿sabes qué? ¿Qué soñé? Que iba a casa mía a comprar todo lo hermoso que tienen para mí, para la decoración de mi hogar? Porque, oye, también, que se vea el buen gusto. Sí, claro. Y por eso ellos están inspiradas en nuestro amor por el lujo y en el buen gusto con casa mía, porque ahí vamos a encontrar piezas exclusivas para la decoración de tu hogar, como por ejemplo... En la cuadra. En la cuadra. Los invitamos ahí en casa mía. Oigan, yo los quiero invitar a este lugar que de verdad... Aquí es una nueva experiencia con tradición. Oye, imágenes que se pueden oler, saborear y escuchar totalmente. Y también imágenes que las vemos y ya se nos hace hambre y se nos antojan, pero como no tienen idea, son las tortas de Mr. Nacho, porque además nos ofrece variedades de tortas como Milán. Estoy aquí, pero también estoy aquí. No, mientras tú hablas, yo estoy volteando a ver aquí el monitor de este lado y estoy viendo las tortas como los preparan. Oye, y ahí te encargo también la salivada, ¿eh? Sí, oye ese... Déjame manipulando tantito para continuar con más, porque nuestros amigos de Decora, Pisos y Azulejos, que no quieres, porque con Decora, Pisos y Azulejos lo encontrarás. Fíjate que aquí en el canal 4 to go podemos encontrar todo lo que se te ofrezca. Por ejemplo, si te estás cambiando de casa, si estás viendo una nueva ubicación, bueno, quieres decorar, está Decora, Pisos y Azulejos y está Casa Mía. Y ahí vas a hacer un mundo para tu hogar. ¿Quieres pasarla bien, llevar a alguien a comer? Lo puedes llevar al 108 restaurante. Este, ¿quieres aventarte unas buenas tortas, Mr. Nacho? Mr. Nacho o de barbacoa. Unos tacos de cabeza. ¡Ándale! Bueno, aquí hay... ¡Un healthy snack! Así es, todo lo puedes encontrar aquí en el canal 4 to go. Les recuerdo que estamos todos los días de 11.30 de la mañana a 12 del mediodía. ¿Cómo lo encuentran en Instagram? Como Tornasol, las O son ceros. Y en Facebook tengo una fanpage para que me siga. Y le de like y ahí nos guacheamos. Así es, a mí me encuentran como arrobaalexchimeli. Y yo quiero invitarlos también, Annie, antes de irnos. Recuerden... Aquí está el 4.1. Así es, pero nos puede ver totalmente en vivo vía YouTube. Fíjense mucho, no hay que relacar las medidas. Yo les recomiendo que si no tienen que salir, pues no salgan, la verdad. No salgan, así es. No está muy bonita la situación como para arriesgarnos a tal lado. Y ahora más, si somos jóvenes, eso ya quedó atrás. Así que seas joven, seas viejo. Híjole, estamos más, se puede decir... Vulnerables. Vulnerables, así es. Esa es la palabra que nunca. Se quedan con esta carita hermosa. ¡Ya nos vamos! Nos vemos en 1. ¡Adiós!